En esta oportunidad vamos a escuchar a los dirigentes de la SECSUB-CV que en el día de hoy dieron conferencia de prensa donde mencionaron que ya no se van a callar más frente a las irregularidades que viene sucediendo en el gobierno boliviano. También denunciaron a un militar, un militar dado de baja fue a Yerí García Iriarte, quien hoy se hace pasar por secretario de la SECSUB-CV Este tipo no es un campesino, no es un agricultor Es un agricultor trucho, bamba en otras palabras pero es del grupo arcista Este tipo habla del MAS y PSP y no está afiliado al instrumento político Hoy denuncia que el presidente ARCEP coordina con este tipo y han dejado claro que digan lo que digan Evo será presidente en el 2025 Hoy también mencionaron que el pueblo se equivocó eligiendo a Lucho ARCE pero han anunciado que van a defender al MAS y PSP También dejaron claro que el que hoy está gobernando Bolivia No es Lucho ARCEP ni David Choquehuanca Lo que hoy gobierna Bolivia es Gonzalo Sánchez Versaín O sea, Gonzalo Sánchez Versaín sería pues realmente el que está conduciendo Bolivia Por eso que anularon pues los 12 procesos que tenía Manfred Reyes Y la verdad es por ello que la derecha nuevamente ha tomado fuerza en Bolivia Entonces hoy las cosas, las cosas están cada día que pasa esclareciéndose lo que viene ocurriendo en Bolivia Compañeros, primeramente voy a presentar Acá estamos el Comité Legal de Defensa del MAS y PSP de Cochabamba Junto a nuestros hermanos de la Nacional de la SUSHB Acá el hermano Teodosio Quispe quien es el Secretario de Minería Acá a mi lado nuestro hermano Javier León también Secretario de la SUSHB Nuestros hermanos del Comité Johnny Cruz que también es de la SUSHB representando a los jóvenes Muy bien hermanos, hoy se les ha invitado a toda la prensa con carácter de urgencia porque ya no es posible seguir continuando y callando mentiras, hipocresías por parte del gobierno quienes están manoseando la política en nuestro país Bien, nos vamos a referir al señor Gery 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 Por favor, si podríamos las imágenes que nos están allá Perfecto Entonces, nos vamos a referir al señor Gery García Iriarte quien en un principio militar de profesión el año 2014 ha cometido un acto horrendo de un asesor frente a una señora que se llama eh pasó esto en la vila militar de Quillacoyo el 2014 más propiamente en el mes de noviembre este señor sale con serias acusaciones como un señor probo un señor moralista ético y que no puede ser ya suficiente que dentro del gobierno de Lucho y David están funcionando eh aparatos como este personaje que ahora lo vamos a describir le vamos a quién es este señor que realmente hace uso y abuso de la palabra el señor Gery eh Gery García Iriarte este es un militar que ha sido dado de baja en 2014 ahora si la prensa me puede acompañar por favor quiero hacer referencia que tenemos allá un papelógrafo por favor bueno voy a parar hermanos de la prensa el señor Gery García Gery García Iriarte supuesto secretario general de la SUSE pero en realidad el señor se presenta con ese cargo como segundo de la SUSE en cuando en realidad este señor funge como secretario de defensa en industrialización para empezar el señor es un ex militar ya les dije que este señor ya fue dado de baja en 2015 primeramente ex militar edicante del mundo novillo cuando era gobernador este señor resulta que ahora se pone un sombrero y ahora es un gran dirigente de la SUSE este señor no es campesino este señor no es agrario no es agricultor por tal sentido con solo ponerse un sombrero compañeros ahora funge como secretario de la SUSE trucho arcista quiero clara muy enfáticamente coordina con la señora Sabina ex jefe de cultura coordina con la señora ministrada y todos estos ustedes si ustedes ven compañeros este militar con tres contra una señora que estaba embarazada pero una vez este señor cuando le ponen una condena la fiscalía les indicó simplemente de homicidio por emoción violenta cuando este señor ya había haber sido procesado por la ley 348 por fe porque ya la ley 348 desde el 9 de marzo del 2013 ya estaba en vigencia pero bien el juzgado le sentenció simplemente a dos años obviamente que no cumplió y que se acogió al beneficio de la suspensión incondicional de pena pero inmediatamente cuando este señor es liberado el 2000 16 funge como director de seguridad ciudadana en Quiracoyo inmediatamente salta a las mujeres de fuego una organización de mujeres salta y cuestionan al alcalde haciendo una conferencia de prensa y este señor inmediatamente sale a una conferencia de prensa y sale de su carro posteriormente este señor de repente desaparece y ahora empieza a fungir como un gran líder de la sucede pero no solo queda ahí compañeros este señor tiene una esposa de Sandra Quirós esta compañera quien ha sido elegida como diputado el 2019 y obviamente ustedes saben estimados hermanos de la prensa que se anuló las elecciones del 2019 deja de ser inmediatamente el 2020 llega Manfred Reyes Villa de de Estados Unidos y ahí viene una fotografía pueden ustedes apreciar Sandra la esposa de este señor que Vigasía aparece coordinando con Manfred Reyes Villa presuntamente sabemos que sigue coordinando la señora Sandra Quirós con Manfred Reyes Villa pero hay otra cosa este señor no da la cara en las redes sociales miren ustedes que en sus cuentas de Facebook y otras plataformas aparece como Gerardo García García y no como Gery García Didiarte que esconde este señor porque no da la cara porque no dice la verdad porque nos miente entonces y en ese afán pero no solo queda hermanos periodistas el día martes salió una conferencia de prensa donde este señor habla sobre el más habla sobre Evo Morales habla sobre la verdadera se sucede que están acá los señores entonces en ese sentido en este sentido este señor hacemos hacemos las consultas a la OEP se crea un gran masista pero este señor resulta que no tiene militancia en el más y porque tiene que hablar del más este señor no tiene ningún derecho ni siquiera la verdadera sucede se entromete para llamar a un congreso del más IPCP que obviamente nuestros estatutos así lo dicen pero estos señores que están fungiendo como grandes líderes de la sucede están organizando que ustedes ya tienen conocimiento finalmente para dar paso aquí a los compañeros que también se van a pronunciar al respecto Luis Arce Catacora coordina con Lucio Quispe que es de la UCS luego coordina con la señora Guillermina Cuño que es de Tradepa finalmente ahora está coordinando con un militar se pone un sombrero y se cree ahora de la UCS compañeros para nosotros para el Comtelegal y todos los compañeros que están presentes aquí a mi lado digan lo que digan hagan lo que hagan Evo Morales 2530 muchas gracias y voy a dar paso a nuestro compañero secretario de Minería bueno gracias en principio quiero saludarles a todos los medios de comunicación de Cochabamba de igual forma también quiero saludar a todos los profesionales abogados de defensa civil del instrumento político de Mase PSP de Cochabamba ya les miembros de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia que compone este directorio de la confederación a la cabeza de nuestro ejecutivo nacional anciano y santos de igual forma también quiero saludar a nuestro coordinador del trópico de Cochabamba hermano Vicente y a todo el pueblo general en principio viendo esta exposición de nuestro hermano es preocupante para la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia el que les habla es secretario de minería y a la vez también soy un minero de cooperativa minera Guayas que está en el departamento de Cochabamba del municipio de Cocapata en principio creo que hay que recordar la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia fue fundada por nuestro hermano que más descanse Gerardo García o Gerardo o Genaro Flores el primer ejecutivo nacional si repetiríamos sus legados que nos han dejado nuestro ejecutivo nacional es doloroso es preocupante de igual forma también hay que recordar que más descanse también nuestro hermano Maico nuestro hermano Maico nos había perdido en su momento evidentemente el que les habla es pues que ha nacido en el instrumento político desde 1995 que entonces era ICP Asamblea por la Soberna de los Pueblos desde ahí nace el proyecto político de hecho político por eso a veces nos duele a los dirigentes legítimos ginuenos que hemos venido de las organizaciones matices que a la fecha nosotros estamos con nuestras organizaciones no como estos dirigentes falsos dirigentes dirigentes asalariados dirigentes prevendales que actualmente este gobierno nacional que nosotros mismos habíamos llevado y habíamos confiado pensando que era un profesional académico un profesional catedrático un profesional que de verdad realmente iba a manejar mejor el país pero nos habíamos equivocado pero no nos vamos a arrepentirnos tampoco vamos a llorar de la leche derramada y eso nos da una fortaleza eso nos da una lección por eso estamos reculando nuestros regalos de nuestros ex ejecutivos que paz descansa duele evidentemente y ahora con quienes coordinan con todos los reciclados porque los hicimos reciclados con los reos evidentemente está en los medios a una señora y actualmente ahora él sigue como dirigente de una organización grande del país como de Cisut se ve eso es aprochable es inadmisible eso no lo vamos a permitir de igual forma también los dirigentes que han sido expulsados de sus organizaciones nacionales departamentales o provinciales ahora aparecen defensores de la gente humilde de la gente campesina podemos colocar un ejemplo por no ser Romano Loaiza es de mi provincia es de mi municipio a la fecha él no tiene bases pero en los medios de comunicación sale el defensor el fundador del instrumento político claro en su momento ha sido pero nos traicionó ahora los traicioneros van a la cabeza el presidente Lucho hace por eso hermanas y hermanos quiero recordar lo que nos dijo el legado el hermano Felipe Quispe el mágico ahora es ahora no más nunca hay que confiarse y hoy se ha concretizado eso por eso hermanas y hermanos nosotros no vamos a bajar la guardia por ningún motivo y estamos en pie de la lucha y lo vamos a defender a nuestro instrumento político de igual forma también como organizaciones sociales de SOSCV estamos en pie de la lucha y lo vamos a defender a nuestra gente campesina verdaderos productores del agro y lo vamos a defender y por qué decimos también que el gobierno ya no gobierna el gobierno de Lucho Arsidavit Chioquihuacan ya no gobierna quien gobierna ahorita hay que decirlo de frente con un nombre de apellido ahorita gobierna el Gonzalo Sánchez del Suérez y el Carlos Sánchez Versaín por qué lo decimos esto su vocero directo de Carlos Sánchez Versaín y del Gonzalo Sánchez es el Manfred Resvilla y aquí están viendo sus fotografías ese es el directo lucero de Gonzalo Sánchez por eso este gobierno traidor ha anulado los 12 procesos que tenía el Manfred Resvilla ahora quiénes son sus defensores del gobierno nacional Manfred Resvilla alcalde de Santa Cruz Johnny Fernández la Eva Copa el alcalde de La Paz Iván Arias todos los políticos de la derecha ahora defienden a Luis Sácez Catacorra y por eso hermanas y hermanos a nivel nacional y a nivel departamental la gente más humilde está consciente ha tomado la conciencia por eso lo vamos a defender y por eso también quiero decirlo desde acá al ex vicepresidente el ex vicepresidente se ha beneficiado de un indio de un indígena de la gente humilde campesina y ahora sale en contra del indio a un líder indio que el líder indio ha dado su oportunidad en los 14 años que la acompañó pero ahora todas esas caritas se han juntado y aquí están los traidores quienes están por lo menos en el mundo novillo lo admirábamos lo respetábamos pero ahora es el primer traidor el segundo traidor ¿quién es? David Chupuano él finge dice que es indígena él dice que defendería a la gente más humilde pero a la fecha defiende no defiende ahora ¿quiénes nos gobiernan? a nombre del campesinado ¿quién es la ministra de la presidencia? María Nela Prada otro digamos del banserista su nieta ahora ¿quién es el castillo? habla a nombre de la gente humilde un español ¿quién es Iván Lima? ahora es el defensor de la gente humilde es el traidor por eso ellos han pactado con la justicia ¿para qué? para dominarnos a nosotros para judicializarnos a nosotros por eso hermanas y hermanos que todos nos están escuchando a nivel departamental y a nivel nacional la gente humilde ahora como nunca nos vamos a unir y como nunca vamos a despertar muchísimas gracias